Por estar acá presente, por el don de la vida, de hecho es que a la mañana temprano te he despertado y abrir tu ojo a veces ya es un don, agradezco a Dios por eso, y agradezco también a los organizadores por darme esta oportunidad de venir un poco a compartir con ustedes un poco de información, conocimiento, experiencia, y eso es lo que puede estar a una vez especialmente hablando de un sistema de agricultura extremadamente compleja, sin a la vez, pero complicada, donde todos queremos ganar plata, ¿no es cierto? Entonces, el tema que me toca hablar es el principio de aplicaciones de manejo de fertilidad del suelo y tocar un tema que se llama compactación del suelo, que es un tema polémico, difícil, fácil, complejo, depende de cómo le vemos, de cómo le hacemos el diagnóstico, en la mayoría, yo recorro todo el país, casi todo dice que no tienen problema de compactación, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, cómo está el manejo, ¿verdad? Entonces la compactación como un, como una bruja que parece que uno dice que existe, pero en realidad lo hay, no sé si ya vieron ya una bruja volando por ahí. Bueno, entonces la compactación, hoy estamos hablando de propiedades físicas del suelo, y mi pregunta para todos, especialmente a los productores y técnicos, ¿será que tenemos problemas de compactación a nivel país, en nuestro sistema productivo a nivel nacional? Muchos dicen que sí, ¿cómo estamos evaluando eso? Hablamos hoy de una fertilidad física del suelo, ¿quién hizo ya análisis de textura del suelo con el método de pipeta que te discrimina, arena, limo de arcilla, arena fina, media y gruesa, que te puede cambiar completamente la recomendación de fertilizante y uso de correctivos? ¿Quién ya hizo, quién sabe el área superficial específica de su suelo? ¿Quién ya hizo la consistencia de su suelo? ¿Densidad de suelo? ¿Sabemos cuál es el nivel crítico de densidad de su suelo? ¿Quién hizo análisis de densidad acá? Yo digo que nosotros, los paraguayos y la mayoría, como técnicos, productores, consultores, estamos tomando remedios sin saber si estamos enfermos. Martín, dijiste hace rato, los muchachos no quieren hacer análisis químico y físico, así que... ¿Verdad? Estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué medir las propiedades físicas del suelo? ¿Por qué mirar un poco esto, el criterio, los principios de aplicaciones? Entonces, primero, diámetro de poros. ¿Quién es el que sabe cómo está el diámetro de poros de su suelo? ¿Cuánto microporo, mesoporo o macroporo tiene? ¿Te ayuda a qué? ¿Importante para la retención y flujo de agua? Ahora está lloviendo como loco acá. ¿Está reteniendo el agua? ¿Está infiltrando? ¿Está disponibilizando? ¿O qué está pasando con el agua? El agua es nuestro problema. Si hay pocos, es problema. Si hay muchos, es problema también. ¿No es cierto? Condiciona el comportamiento físico, hídrico de su suelo. ¿Quién sabe cómo está el agua? ¿Conocen la capacidad de retención de agua del suelo? De su suelo. Yo, San Pedro, ahora se me llama, no productor, me dice, doctor, estoy contento. Llovió 100 milímetros en mi parcela. Vos te vas al otro día a hacer una medición de agua. No tiene una gota. Está cerca de capacidad de punto de marcha permanente. Su suelo. Nos retiene. Después tenemos el tamaño de partículas. Afecta entre el volumen. Importante la interacción electroquímica del suelo. ¿Cómo hacemos esas evaluaciones? ¿La tenemos en cuenta? ¿Ya vimos o si te he visto, no me acuerdo? Hoy tenemos un problema serio con las relaciones físicas del suelo. Primero le cuesta entender a técnicos, productores. En la facultad, no sé si estudiaron física del suelo. Yo me fui a aprender física del suelo en mi maestría en la Universidad Federal Santa María. Y tuve la dicha de tenerle a mi orientador como uno de los mejores físicos del suelo también. El profesor José Miguel Reyes, que aprendí muchísimo con él. ¿Verdad? Otro. Distribución del tamaño de partículas. Afecta la capacidad de retención de agua. Ahí está. Aquí llovió 120 milímetros el viernes pasado, creo. ¿Estamos reteniendo esa agua? ¿Estamos aprovechando esa agua? No sé, pregunto. Entonces, ¿qué es lo que es compactación del suelo? Cuando les pregunté, ¿hay compactación del suelo? Sí, mucho. He visto que bajaron mucho la cabeza. ¿Hay compactación? No sé. Pero ¿qué es lo que es este personaje? Primero, hay un incremento de la densidad del suelo. Y una disminución de la macroporosidad. A partir del momento que tenés problema de compactación, el nivel crítico de compactación estaría... No soy yo la que definí 2.000 kilopascales. ¿Verdad? Tal vez hay plantas que se comporten bien entre 3.000 y 3.500 incluso, pero depende. ¿Verdad? Entonces, ¿y en la macroporosidad? O tenés menos de macroporosidad, 10% menos macroporosidad, no hay flujo de agua, de aire, en consecuencia, te disminuye muchísimo la eficiencia y el aprovechamiento del agua y dos luchantes en el suelo. Entonces, ojo, señores, si no olvidamos de todo esto. Esa es una pregunta. Yo ya sé más preguntas que acá que otra cosa. ¿Será que el sistema agrícola paraguayo, los productores miden, manejan el agua y la fertilidad física del suelo? Hablamos mucho que la fertilidad global del suelo es física o química, física y biológica. ¿Estamos midiendo eso o no? ¿Cómo estamos evaluando eso de nuestro campo? ¿Tenemos un problema o no? ¿Cuál es el factor que nos está limitando ahí? Y después estamos hablando de análisis biológico. Hoy nos están invadiendo los productos biológicos. ¿Funcionan o no funcionan? No sé. Depende de tu situación. Otra pregunta. ¿Cómo estamos manejando el agua en el suelo? Eso es todo físico. ¿Verdad? El agua en el suelo, sabemos, y falta de problemas, y hay muchos problemas. Está relacionado con agua, aire, propiedades físicas, químicas, biológicas. Está directamente relacionado al rendimiento y la producción de los cultivos. ¿Verdad? ¿Hay algún problema? No sé. Otro problema. ¿Será que el manejo físico hídrico de nuestro suelo no estarían afectando esa aplicación en el uso eficiente de fertilizantes y correctivos? ¿Será que mi compactación no me está afectando la absorción de los nutrientes? Una serie de preguntas, ¿verdad? Acá voy a hacer algo de profesor. Yo soy profesor. Vamos a tratar de entender primero cómo absorben los nutrientes de la planta. Por tres mecanismos. ¿No es cierto? No sé si en la escuela van en el colegio. Vamos a acordar un poco. ¿Cómo la planta absorbe los nutrientes? ¿Ok? Primero, los nutrientes están siendo absorbidos por la planta por tres mecanismos. Primero el flujo masivo, el tercero es por difusión y el último es por intercesión radicular. Tipo, tiene que tocar. En todos estos tres factores está relacionado, pero la física hasta el cielo. ¿Tenemos en cuenta eso? ¿Sabemos que así se absorben los nutrientes? No sé. Dependiendo de cómo estamos. ¿Verdad? Después tenemos la difusión en el fósforo. El fósforo es un nutriente casi inmóvil, pero si tiene buena estructura se mueve. Aunque no lo crean. ¿Verdad? Calcio, magnesio 0.5. Sodio, potasio se mueven muy poco. Si tiene problemas de compactación, ¿qué va a pasar? Este es un cuadro que a mí me gusta mucho mostrar para que podamos entender, comprender, medir y manejar la compactación. Dice, mecanismo de disponibilidad de nutrientes aquí existe aspecto químico. Vamos a mirar el programa de nitrógeno. 99% de la absorción de nitrógeno es por flujo de masa. Tener compactación, ¿qué le pasa al flujo de masa? ¿Verdad? A uno de los nutrientes esenciales, macronutrientes. 94% es por difusión. Tener compactación, no va a tener, por más que no tenga fósforo en el suelo, no va a tener absorción. ¿Verdad? Potasio, 25% por flujo de masa, 72%. Después tuvo los otros nutrientes. En síntesis, todos los nutrientes tienen una relación físico, químico y biológico. Y la parte física es estructural. Tenemos dos procesos serios y graves en nuestro sistema productivo a nivel nacional. La agregación y la compactación. Lógicamente, el sistema de siembra directa es el único camino que nos va a llegar a salvar. Esto ya nos está salvando, ya nos salvó desde 1990. ¿Verdad? Voy a ir pasando de esto. Ahora, le pregunto acá al auditorio, ¿tenemos un suelo físicamente ideal? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el suelo físicamente ideal? Que tenga una densidad de suelo en el estado intermediario. Pero, ¿cuál es el nivel crítico de tu densidad? Si le pregunto a un productor acá, ¿sabes cuál es el nivel crítico de la densidad? ¿Sabe cuál es la densidad de tu suelo? La siembra directa te ayuda a mejorar tu densidad, tu compactación. ¿Tu suelo tiene buena infiltración, retención y disponibilidad de agua? Ah, llovió 100 milímetros, ¿cuánto es filtro? ¿Cuánto retuvo? ¿Cuánto va a disponibilizar? ¿Verdad? Buena porosidad de aireación. ¿Verdad? Después intercambio de gases, estructura, agregación. Por último, y no menos importante, que tu suelo permita que haya una distribución radicular normal de la planta. ¿Tenemos eso? ¿Quién tiene un suelo físicamente ideal acá, entre los productores? ¿Una Toyota Hilux le regalo si tiene eso? ¿La Iporia? No es fácil, señores. Ahora, ¿estamos manejando bien nuestro suelo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo estamos manejando nuestro suelo a nivel país? ¿Verdad? Este es un suelo del departamento de Concepción, Huillahu, 85% de arena. Y ahí volvemos a ver lo que estamos tocando desde el inicio, el sistema de siembra directa. ¿Para qué revolvemos el suelo? Les pregunto. ¿Por qué y para qué se revuelve el suelo? ¿Quién fue que inventó esto? Es un sistema tradicionalista, ¿verdad? Modista. No sé. ¿Por qué se mueve el suelo? ¿Para qué movemos? ¿Para preparar el terreno? Claro. ¿No es cierto? No sé. Esta es una imagen que el profesor Sá mostró ahí y a mí me gustó mucho. Esa es una estructura del suelo, un agregado, donde hay la unión de la arena, limo, por acción de la arcilla y la materia orgánica. ¿Qué es lo que hacemos con la preparación del terreno? Pasar tu arada en esa primera... Ese sarambí hace. ¿Qué es lo que hace? Destruir tu estructura. Destrucción total de la estructura, ¿verdad? La preparación libera, se rompe esa estructura, libera la materia orgánica, la acción de los microorganismos. Afuli, eso estamos hablando de hace rato, la parte biológica. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ahí la degradación del suelo. El sistema convencional ya está más que probado que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Bueno, y hay gente todavía que está revolviendo su suelo, Martín. Hay gente que está revolviendo todavía su suelo. Con todo el respeto que se merece, esa gente no sabe lo que están haciendo. Para mí, el arado y la rastra tienen que estar en el museo. No sé si me explico. En el museo tienen que estar el arado y la rastra. Ah, para apertura de área, tranquilo, una sola vez. Pero no después. La preparación del suelo era la constante con arada y rastra. Esa es la full. Se sembraba el suelo desnudo. Bueno, siempre fue así. ¿Y cómo hacemos hoy? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que perdemos? Ya fue comprobado que se pierde 1 a 2% de materia orgánica con una rastra, con una arada. ¿Qué es lo que perdés? El mejor indicador de la calidad estructural del suelo. La materia orgánica. ¿Qué es lo que pasa con el suelo cuando perdés materia orgánica? Estoy ahí pasando rápido. Creo que miren nomás y completo. Esto es nomás lo que pasa. Sencillo. Nada, nada. Nada de bueno. Todo de malo. ¿Verdad? Atributo físico aumenta la dispersión de la partícula, disminuye la agregación, aumenta la densidad del suelo, disminuye la porosidad, menor tasa de filtración, aumenta la resistencia a la penetración. ¿Vemos? Muevan. Revuevan el suelo. ¿Verdad? Si vos sabés esto, no vas a cometer semejante locura. Y así, güey. Parece que somos todos medio locos o medio que nos pateó el ropero antes de venir hacia acá. Algo así, eh. No hay lo fácil. Atributos químicos, pH, todo lo bueno. El mejor indicador de la calidad estructural del suelo de la materia orgánica. Fíjense en esto. Un suelo con alto contenido de materia orgánica se tira en un agua, en un vaso, no se desestructura, no se desarma. Un suelo con bajo contenido de materia orgánica, ¿qué pasa? Se desarma, se desestructura, no tiene estabilidad sus agregados. Esto es interesante para mostrar un poco cómo estructuramos nuestro suelo, Martín. Tirar 5 kilos calcario fertilizante es fácil, ¿estructuramos tu suelo? O ya hay una empresa acá que vende productos para estructurar suelo, aunque la otra vez he visto unos personajes que estaban vendiendo. No sé. Este es un agregado físico-génico. Es una agregación más física. Y ahí volvemos a hablar del sistema de siembra directa. Un agregado biogénico es lo que necesitamos, que tenga raíces, que haga la estructuración química, física, biológica. Ahora, si no hacemos esto, estamos muertos. Ese es un agregado biogénico. El otro es un agregado también, pero es inestable. Acá hay un ejemplo, ¿verdad? De físico-génico y biogénicos. El biogénico es que estaba ahí una raíz y no tenía raíz. Hoy hablamos del sistema de siembra directa como una cobertura permanente. Pero no, eso es lo importante. Lo importante es la actividad radicular. Eso es lo que importa. Lógico, importa la cobertura. Oye, yo estuve midiendo hacia el norte la temperatura del suelo. Yo lo haría que llevar 65 grados de la temperatura. Solo si los microorganismos son todos unos Highlanders, ¿verdad? El X-Men, ¿verdad? De los microorganismos. Entonces, ahí estamos. Tenemos que entender, dimensionar todo eso. Así se hace un estudio de análisis estructural del suelo. Martín, vos sabés, hicimos mucho de eso en el laboratorio de física del suelo. ¿Quién ya hizo un análisis de estabilidad agregada en agua? No hay ningún laboratorio que haga esto en Paraguay. Que yo sepa, Martín. Andrés, vos sos fácil, ¿sabés? ¿Tienes que hacer, cara? ¿Puede saber qué estabilidad agregada tenemos? ¿Verdad? No es fácil, lógico. Un suelo bien estructurado. Tenemos que tener bien estructurado el suelo. ¿Por qué? Poro adecuado para la entrada de agua y aire. ¿Verdad? Porosidad adecuada que el agua se mueva por el perfil, por la estructura del suelo. Porosidad adecuada para el desarrollo y el crecimiento de la planta después de la germinación. Agua, aire, nutrientes. Esto es física de suelo. El que vende fertilizantes no dimensiona esto. La absorción de nutrientes. ¿Qué es lo que es nuestro problema? Ahora el niño, mucha agua. Aunque en el norte el niño todavía no nació. Yo soy de Pedro Juan Caballero. La capital del crimen, la sucursal del infierno. Bueno, ámenlo o déjenlo. Así salió en el diario ABC una vez. Y yo le amo a mi ciudad. Pero mi pistola dejé toda. Ya, no, me digan. Señores, estamos en la era del niño. ¿Verdad? Posiblemente este niño va a venir con su papá, con su mamá, con su llero y maleta. Pero en el norte todavía no nació, gracias a Dios. Está lloviendo a poco. ¿Verdad? Tenemos lluvias de alta intensidad, gotas grandes. Donde yo por lo menos hoy estaba lloviendo y tuve que poner algo porque no tengo mucha cobertura. Imagínense una gota de esta en un suelo desnudo. Está comprobado científicamente que equivale a 30 toneladas, 30 kilogramos de dinamita. Martín, vos sabés la destrucción que hace esto. ¿Verdad? En un suelo desnudo, eso es lo que ocurre. Imagínense, este es una... Ahora, ¿qué es lo que hace el agua en el suelo? Efecto de la gota de lluvia, humedece, lógico, forma lámina, salpicado, destrucción agregado, impacto en la gota de lluvia. ¿Verdad? Degradación, transporte y las partículas, tu suelo, fértex, se va a quedarse en el vecino, en otro lado donde vos no necesitabas que se quede. Así es. Y si harás de lluvia después de un 100 milímetros, bingo, ahí sacate la lotería. Otrucción de poro, compactación. Le voy a mostrar acá. Este es el inicio de la compactación del suelo. A esto nosotros le llamamos encrostamento superficial. Serio. Este es un caso de un señor, un productor, hacía la Santa Rosa, la verdad. Y me dice, doctor, yo quiero mover el suelo y le explico, le instalo. Ah, papá, le explico. Y voy a mover, me dice a los amigos, a mover, si querés. Ya te digo que no. ¿Para qué me contrataste y vas a decir otra vez lo que vos lo haces? Verá, movió. Movió el suelo, después llovió 80 milímetros y me fui a mostrarle. Vení por acá, hermanito querido, te voy a mostrar lo que te avisé. Ese ahí, ese es el engrostamiento superficial. El agua no vamos a infiltrar ahí. Ese es como un piso. ¿Ok? Si llueve, no hay infiltración. Si no infiltra, no hay retención. Si no hay retención, no hay disponibilidad. ¿I understand? Así o es, ya hay que hablar en inglés. Este es otro personaje. Este es Yasu Cañé. Pero yo recorro al baile y le muestro a los muchachos. Vení, ven, mirá, por la arena, ¿cómo se ve todo ahí? Arena gruesa. este personaje sí que tiene tanta plata tiene cinco mil hectáreas y el cultiva y vale comer a su vaquita no imagínense cuánta vaca tiene todo que hace bien las cosas decía un filósofo y con todo el respeto que se merece decía un filósofo que sólo los tontos no aprenden con la lógica sino con su mala experiencia hay gente que le dice el juego quema y hay cosas señores que ya sabemos yo estoy pelado de saber que muchas cosas no tienen que hacer ahí está un ejemplo de un suelo que se revolvió esa plantita hoy estamos hablando de variedades genéticas de modificadas que tienen un potencial genético terrible cuando el poten ahora y como el estén es el ultrapasando los límites de la soja de repente donde va a tirar e igual que tenga un auto de fórmula 1 y le tiran un empedrado fue ahí en el fondo este señor está terminó ahí está amarillo ahora mi abuelo y mi papá no decía de si gusta amarillo es porque algo está mal contigo no es cierto desayuno en la época y yo ahí me di alguna cosa ese cara está malo el periodo 50 por ciento del potencial hizo tanta energía señores inclusive este ya dejó un baúle de potre y hierro no es cierto mira se fue al congo esa es una curva yo a este señor le hice bien hace tu curva revolver pero planta enseguida planta de cobertura rucicencia y un pato que sea que tenga un sistema radicular agresivo no me hizo caso ah este vecino a quien ahora le asistimos martín le enseñamos cómo tiene que hacer más lindo era ahí eso le va a acompañar la auto ve cosa linda ese es el otro vecino que ese era peor mira a todos sus suelos qué vas a caer y tu ojo afuera mira señores 40 a 50 por ciento del potencial genético por qué porque la plantita para salir gasta tanta energía es como esa criatura desnutrida una criatura desnutrida durante cuatro años y vos le da dice con huevo todos los días igual no se recupera o se fue el reúcho fíjense esto cómo está voy a ir pasando rápido porque tengo muchas fotos unos 1500 de live este la gente de cobertura y 1500 este de manitoa en el norte yo estoy acostumbrado a trabajar con suelos con 85% de arena para mí lo que ustedes tienen acá es la picaña del suelo erosión hídrica erosión eólica todo esto mezclado junto imagínense esta diferencia de un suelo ¿dónde va a producir mejor? ¿tú sabes la diferencia ahora? este ahí del profesor Ken unos ejemplos de creo que esta era erosión de paraguayera bueno ¿cuál es la relación de las propiedades físicas del suelo con la producción de plantas? eso es lo que les quiero decir hoy la compactación ¿cómo nos está afectando? ¿cómo nos afecta el rendimiento? no sé propiedades del suelo y factores de crecimiento del rendimiento uno la estructura la densidad la textura el poro perfil del suelo entre otros que no manejamos que no cuidamos que no entendemos que no comprendemos está directamente relacionado afecta la preparación afectada por quien? por la preparación del suelo ¿verdad? otro la aplicación del fertilizante la siembra y todo el magnesco que se hace ¿cuántos de ustedes aún a veces cosechan cuando el suelo está húmedo? tráfico de máquina esa compactación que ustedes generaron ahí tarda 10 años su efecto negativo 10 años ¿verdad? otro eso que afecta afecta el agua el aire la temperatura y la resistencia mecánica a la preparación que son los cuatro factores directos que interfieren en el crecimiento de las plantas lógicamente afecta directamente la producción y el rendimiento ¿verdad? no es fácil lógico ahora la compactación la alteración y funcionamiento del suelo ¿qué es lo que es la compactación que nos afecta? disminuye la macroporosidad ya hablamos incrementa la resistencia y afecta el perfil radicular afecta y reduce el volumen de suelo explorado por las raíces tipo hoy el sistema radicular de la soja es un sistema radicular pivotante que puede llegar a 1.2 metros de longitud ¿ya vieron cómo está el sistema radicular de ustedes? reduce y altera el uso eficiente del agua y los nutrientes eso no más disminuye el rendimiento puede ser 40% como mínimo ¿qué más hace la compactación? el crecimiento y el metabolismo ojo señores el crecimiento y el metabolismo de las plantas son afectadas y son extremadamente sensibles ¿a cuál? a la compactación del suelo ¿cómo estamos evaluando la compactación del suelo? ¿qué estamos haciendo? ahí ahora ¿cómo manejo la compactación? ahí lo que me pregunta Martín ¿cómo descompacto? señores el suelo tiene memoria si vos le jugaste durante 30 años 20 años es como aquella de tu novia que te quería mucho y le pusiste los cuernos y te odia por el resto de tu vida y después te pasa la factura te va a dar la factura te va a decir che vos me maltrataste durante tanto tiempo yo te iba a dar maltratada bien hermano ¿verdad? ¿cómo se maneja la compactación? primero un diagnóstico tiene que saber si está compactado a qué nivel ¿verdad? hoy hablamos de compactación mecánica puede ser ahí la gente el nivel de compactación a qué profundidad está tu nivel crítico de compactación ¿verdad? y después hay muchísimas máquinas de implemento que no sabemos cuál va a usar ah es un escarificador es un subsolador ¿cuál que voy a usar? juntarlos dos juntos y haces algo no sé ¿cuál es la diferencia de un escarificador y un subsolador? nada la profundidad nomás un escarificador hasta 25 30 un subsolador un subsuelo depende de tu equipo hoy en el mercado hay subsoladores descompactadores por poco no llevan tu casa para poner por tu jardín y todo el equipo masiolino los hay cuidado caros el escarifico no no sé depende cuándo y cómo hacer ¿cómo hago? ¿cuándo hago? la gente está escarificando su suelo y está empeorando la situación Martín porque no sabe escarificar no sabe subsolar y en realidad yo ya no usaría el término descompactación usaría un término técnico que se llama aireación porque lo que necesitamos es aumentar el macroporo mayor que 10% de la macroporosidad para que pueda haber otro flujo de agua y aire consecuente de absorción de agua y nutrientes ¿verdad? funciona no sé ¿tienes voy a ver los efectos que eso funciona? yo le he visto a gente que escarificó y después un mes nada más duro que cuando escarificó estoy a poco a ella ¿cómo que ese sepas? ¿verdad? entonces acá le voy a mostrar unos videos de un tipo que dijo doctor estoy escarificando a mi le gusta loco no vaya a que decir que yo te dije que haga eso está destruyendo su suelo enviamos su equipo el equipo es medio que un highlander un extraterrestre no sé dónde vino ese carificador está desestructurando todo el suelo y no está desentrando ni 20 centímetros hay una capa que hace 20 30 años está ahí que le pasó la factura así como la novia que le pusiste tu cuerno que te odia te va a hacer cualquier cosa si le encontras yo por eso no me voy más a un encuentro eso de esa alumna los pantallas de compañeras que eran de tu mundo no pues aquí lo intenté y tanto para mí no es profesora está certo me ya no entiende cuando fue la mi época y cuando coidoran quien ya puede que persona aquí va bien esto verdad así la gente está haciendo la clarificación está bien no sé depende el diagnóstico depende del nivel de compactación depende de tu contenido materia orgánica depende de tu textura depende de tu manejo no hay una receta señores si en la agricultura había recetas estábamos todos multimillonarios cada caso de un caso estamos hablando de un recurso suelo que tiene variabilidad vertical horizontal espacial temporal y después viene la variabilidad intensiva por el manejo tomó pillón no es fácil así se hace la clarificación bien hecha sin desestructurar el suelo y aireando ese suelo sobre una cobertura de russis y acá les voy a mostrar el video más rápido si movemos es poco no haya desestructurar el suelo ahí se está entrando 45 centímetros si llueve ahí 50 milímetros va a infiltrar todo el agua y ahí si aplica calcario llueve va a entrar a mí me preguntan el calcario se baja se baja si tira acá en el piso no va a bajar y hay mucha gente que aplica con su suelo compactado ahí a los 5 centímetros y quiere que baje para hacer un perfil del suelo hasta 60 centímetros cómo hace eso si vos le trataste mal durante 30 años y tenés un pie de grado ahí maduro que un acero inoxidable esto ya hay pasando rápido son videos esta gente son la gente de la estancia de la ciudad de la vista norte y está probando con un machete donde pasó el calificador tranquilo es más para prueba para mostrarle roma metió casi todo el machete ahí le dijo el muchacho y después probamos ahí al lado donde no se escarificó donde no se aireó por así decirlo a ver opa alada o hay que tú atafareando hay un caso ahí ¿verdad? esta es una forma de hacer una aireación ¿verdad? si de se estructurar el suelo ahora si vamos de compactada y la gente se acuerda de aquel subsolabador tiene 15 centímetros luego su diente es peor que un araba ¿verdad? atiendan señores ojo esto por ejemplo ahí hicimos una prueba con ese terro yo no soy vendedor de terro pero la gente es con tripare ese se va ya con eso es uno de los mejores equipos para mí ya hice un casting con todo y no hay caso este es el famoso terro de la GTS así así tener que airear tu suelo con una cobertura como esta ahora si revolver tu suelo trata de descarificar o descompactar en un suelo de nudo prepárate que va a ligar ¿verdad? así se descompacta el suelo ¿verdad? este otro acá hay varios equipos estoy ahí pasando porque no tenemos mucho tiempo esta es una pastura que estábamos probando este terro tiene un sistema de es automático él se desarma y se arma al mismo tiempo dependiendo del caso este es un lugar donde había la gente te dice no, no quiero acarificar porque hay piedra con este solucioname vamos a sacar toda la piedra no es lindo bebé es lindo ¿eh? más bad hay mucho hay mucho hay formas ¿verdad? bueno eso de lado no es fácil señores hagan un buen diagnóstico tienen que saber que es lo que están buscando yo descarificaría en el invierno con planta cobertura no me no cometería esta locura ante las hojas y de repente rápido porque no va a funcionar ah y la descompactación biológica ¿verdad Martín? ¿funciona o no funciona? ¿niguel de compactación? depende si todavía es menos de 2.500 o 3.000 puede ser el profesor José Miguel Reyes en uno de los encuentros de siembra directa que dijo si las plantas de cobertura ni la magua para rompe ¿qué vas a hacer? ¿funciona? claro que funciona Martín mucha gente la gente del sistema de siembra directa tiene pruebas palpables que el nado o la protalaria son plantas con un sistema radicular bien agresivo depende hasta qué punto a qué nivel está tu compactación para eso tiene que medir tiene que saber ¿verdad? ¿funciona? ¿funciona? ¿cuándo y cómo voy a hacer? ¿cuál es la variedad que voy a usar? ¿cuál es la planta de cobertura que voy a usar? ahora le voy a mostrar a ustedes la protalaria y los nados que no consiguieron hacer su trabajo no dejándole mal parado sino que mostrándole nomás este nado y crotalaria ¿me hago el nado? oh ¿será que está compactado? o sea ya Martín ¿está compactado o no? la raíz la profesora dijo es el mejor sensor la planta te dice que está mal algo está mal puede ser aluminio puede ser compactación no puede ser las dos cosas juntos ¿verdad? mirá todo en la parte de la área como está espectacular pero la raíz ahí la crotalaria o ya esa crotalaria sistema regular agresivo no sé dónde depende en el Brasil con el profesor termo ellos entraron ya en un sistema de siembra directa porque cada cuatro años aireaban no vamos a usar revolvimiento aireaban ¿verdad? ojo con eso parece que yo ya decía algo y después digo no hay palabras maldichas sino malinterpretadas espero que no me malinterpreten ¿verdad? fíjense lo que así crece el sistema regular de una crotalaria cuando no tiene un impedimento físico o una compactación así lo más es simple ¿verdad? este es un abomeando la parte de la área espectacular porque el suelo está fertilizado llovió bien o lejos seco y ese un pe grande ese pe grande de la película el pe grande parece un pie grande mira ¿cuánto tiene compactación eso? no pasa ni 10 centímetros ¿verdad? es de otro lado mira el nado y chalai es un no es fácil ese es el nivel de compactación mira y después abrimos una calicata lógicamente hay el esto es un sistema regular que tenemos que buscar señores esto te aguanta 40 40 45 días dependiendo de la retención de agua ¿verdad? el el ¿cómo era? el pasto russicensis se está usando para descompactar ¿verdad Martín? el capo de las descompactaciones depende ahí está haciendo bien su trabajo mira está estructurando distribución regular después la soja no voy a decir lo donde voy a ir mostrando nomás y después me dice doctor queremos llevarte allá donde hay brachial y arussicensis que estamos usando para descompactar el suelo vamos ya mira nos fuimos está amarillo ¿verdad? se nota está descompactando no yo intenté sacar no pude sacar le llamé a un ingeniero que era así de grande para poder sacar sacó y sacó pero parecía una tapa de olla el sistema radicular estaba en lo superficial no estaba consiguiendo descompactar el suelo porque el suelo estaba allá con problemas de compactación con mal manejo mal corregido ¿verdad? esta es la buba el bubu ni el bubu uno conseguía romper la capa como está y ese bubu es Highlander ¿verdad? ese es Oscar mira como está así crece el sistema radicular de la brachial y arussicensis cuando no tiene impedimiento físico ni químico diferente así tiene que ser el otro estaba como una tapa este es un video ahora la compactación del suelo tratar o prevenir ¿cómo hago eso? la pregunta del niño ¿cómo hago eso? con un buen manejo se puede mejorar y estructurar el suelo para la prevención tratamiento aumentando la materia orgánica bioactivando el suelo estructurando bioestructurando el suelo ¿cómo? principio del sistema de siembra y el damartín no tenemos otra ese es el camino nosotros tenemos más que comprobado eso a nivel nacional de norte, sur, este, oeste estamos haciendo pruebas ahora la descompactación mecánica altera la naturaleza física de la estructura del suelo dependiendo de cómo se realiza si hiciste mal te va a pasar la factura pero con un buen diagnóstico del caso con criterios técnicos bien definidos todo se puede hacer sin mucha alteración por eso ese concepto de descompactación mal interpretamos lo que tenemos que usar es aireación del suelo el tráfico controlado de máquina ayuda claro la otra vez yo me fui en una charla así con un productor y me dice un productor doctor y le tengo que contratar a un policía caminera para hacer control del tráfico de máquina y le dije si le contratas cinco va a pagarle a ese cinco y te va que se entre y que se salga por un mismo lado en las parcelas que no se pasen nosotros allá en el norte le mandamos matar al ingeniero que se pasea por la parcelada viste que los sicarios están maratos no estoy jugando hermano usted bueno hablamos algo así teórico le voy a mostrar un caso real en el departamento de San Pedro donde hicimos le voy a mostrar que la compactación la fertilidad física del suelo no se va de forma aislada ya hablamos acá hay que irse química hay que ir a la biológica ¿verdad? este grupo por venir allá hacia Choné este es un pivó central no llamaron ellos no tenían invirtieron cuatro mil quinientos dólares en el sistema de riego para mejorar la producción alguien le dio el humo que con el agua va a resolver su problema en Paraguay hay tres tipos de sistemas de riego el productor que sabe regar y no sabe de la agricultura después el otro productor que sabe de la agricultura y que no sabe regar y después hay el peor de todo que no sabe ni de la agricultura y ni no sabe regar una cosa es irrigar y otra cosa es tirar del agua encima del suelo ojo ojo señor le hicimos un trabajo con la gente de sustentación de la agricultura de la previsión cuando estaba yo en la época como el gerente de la zona norte y ahí nos fuimos los muchachos que ustedes ven ahí son todos ingenieros agrónomos para intentar resolver el problema del grupo por venir que nos salía de dos mil cuatrocientos dos mil quinientos kilos con un sistema de pivo central que le vendieron humo que él podía alcanzar cinco mil seis mil kilos con agua le pregunto al dueño le dije cuánto es lo que aplica cuánto irriga tu pivo central por día ocho milímetros si tu suelo está compactado no tiene no tiene cobertura ese ocho milímetros es peor ojo señores con los sistemas de pivo ¿verdad? ahí hicimos la compactación es del nivel el rojo es donde está el nivel crítico de compactación problema de compactación ahí medimos hicimos a quince por ciento de capacidad de campo esa es la capacidad de campo de ese suelo que si hicimos en humedad ideal pero fíjense la compactación a los doce centímetros dos mil cuatrocientos este otro llegó a los veintinueve centímetros cinco mil seiscientos setenta y siete kilopascal ¿será que está compactado? pero él contiene pivo ¿o va a salvar? no ¿qué es lo que va a salvar? lo que ganaron ahí solamente era insumo Martín así no van a decir bueno ese día nos reunimos hablamos yo le agarré a todos los colegas y le metí en una sala y le di una clase de fertilidad y me dijeron ¿quién todo este pelado de ese se cree? y yo le dije no rotamos acá entre cinco ingenieros agronos y esto no produce bien vamos a estudiar corte y confeccion y vamos a dejarnos gode con esto ¿verdad? ahí yo le dije bueno si no me creen vamos a hacer lo siguiente hagan acá lo que yo le digo y después hagan lo que ustedes quieran y en el día que quieren trabajar con criterio técnico llámenme ¿ya está? después me envían el ingeniero una imagen satelital ahí está bien el suelo sin escarificar y las hojas donde se escarificó está mucho más verde donde se aireó el suelo ¿verdad pivó? ahí ya nos llamaron ahí yo le mostré también ojo señores con este gráfico este es el profesor un molino uno de los mejores especialistas en agricultura de precisión de Brasil ¿cuáles son los factores que más pueden producir variabilidad en el lote? compactación fósforo potasio textura de suelo los otros también pero estos son más graves compactación compactación ahí visitando el lugar esta era la parcela nos fuimos para cuando estaba cosechando un pivó ¿verdad? ahí comenzamos ahí mostrándonos esto más rápido ahí en el momento de la cosecha el pivó del señor ¿verdad? lógicamente siempre no te creen cuando vos te vas recién después pasaron mil quinientos gente que quisieron resolver no pudieron resolver no es lo fácil tal vez no es porque no quisieron sino qué sé yo ahí el pivó le hicimos los análisis dos hectáreas cuatro hectáreas dos mil veinte esto les muestro mira el porcentaje de saturación de aluminio tenían en el primer año después neutralizamos ya en el tercero aquí hay una cosa acá la agricultura de precisión es una tecnología que quemaron los muchachos ¿por qué? porque antes yo venía y le decía bueno señor Fas voy a trabajar conmigo en la agricultura de precisión yo te decí todo lo que decí vas a cosechar cinco mil kilos este año mentira ¿quién es que corrigen un año el suelo? eso es cosa de gente que no sabe lo que está diciendo lo que dice mínimo tres años este es un suelo arenoso 85% de arena calcio mira cómo mejoramos aplicación de calcario potasio tenía mucho después fue disminuyendo no es todo siempre un mar de rosa estoy ya mostrándole ¿por qué le muestro esto? porque si vos querés mejorar tu fertilidad física primero tenés que mejorar tu fertilidad química y la biológica también ¿verdad? hay fósforo esto es la recomendación y ahí pasando más rápido no más lo que les quiero mostrar es que hicimos todos los trabajos le acompañamos al productor le alquilamos un camión porque yo no tenía se aplicó acompañamos de la aplicación todos los chiches y después yo me traigo mi penetrómetro ¿verdad? yo no hago más recomendación de fertilizantes sin medir la compactación del suelo eso es una locura es el extremo de la demencia humana pero qué fatalista este tipo ¿no? en serio le digo si tu suelo está compactado ¿verdad? fíjense acá los resultados mira cómo está la compactación del suelo en el pivot está a punto le voy mostrando esto súper compactado súper compactado ¿cuál era la solución? él quería rápido tenía pivot un escalificador tenemos que trabajar con cobertura y aireando tu suelo ¿ok? tranquilo ahí mirá llegó a los 2800 a los 16 centímetros este es el pivot que tenía el arranque pivot norteamericano chuchi lindo pero no era tan eficiente hay que trabajar la base ¿verdad? bueno ahí era en el 2019 este era uno de los primeros resultados que tuvimos en el 2018 2019 el señor segundo dijo sacó más o menos 2650 después de esas primeras correcciones químicas y físicas calcario aplicamos calcario calcítico y olomítico de forma secuencial para elevar el calcio a 70% el magnesio de 15 a 20 el potasio de 3 a 5 4 si posible hay que equilibrar la base si no es equilibrado eso no va a conseguir nunca nada fíjense lo que era el selfie ese medio cosa de gay pero yo tuve que hacer la propaganda ahí estaba con el ingeniero Fernando mostrando el pivot mirá lo que no es lindo eso ¿verdad? los vecinos estaban todos enloquecidos querían saber que clase de bombero vino a orinar encima de su parcela no era su pibón ahora y después ¿por qué salió el resultado? el tipo nunca corrigió su suelo corregimos con 3.8 toneladas de calcario calcítico olomítico secuencial corrección de suelo primero vos no te podías ir a la facultad si no terminaste la escuela hay gente que se quede ahí directo si no ya compra no vaya su título como esto es nuestro político no es cierto mirá como va mejorando mejoramos eso nos fuimos mejorando más y después ya se quedó un poco por venir como nuestra nuestra propaganda en la consultora al cliente de vid ahí estamos nosotros mirá otra cosa más de gay pero hace parte mirá vos fíjense en las hojas ustedes ven a una mancha no es lindo no es una postal la conclusión del trabajo señores de 2018 a 2019 de 2600 saltamos a 2019 2020 4200 2020 2021 4500 y por teléfono le pregunté al señor cuánto sacó en la sequía cuando nuestro rendimiento medio fue 900 toma 3 níquilos eso es manejo con criterios señores no es que me estoy alabando decía un filósofo que no tenemos que hablar mal ni bien de nosotros mismos si habla bien nadie te va a creer si habla mal no pero sabemos lo que hicimos con criterio pero yo tengo hoy la esperanza que Paraguay podamos llegar a tener un rendimiento medio de 6 mil y lo podemos Martín ¿saben por qué? porque los sueños no son aquellos que vos ves cuando estás dormido los sueños son aquellas cosas que vos ves cuando estás despierto pero ahí estás dispuesto a labrar a trabajar con trabajo con dedicación y una dosis masiva de fe y esperanza ¿no les parece? yo creo en eso no podemos más producir 3 mil kilos como 2.6 y 7 Martín una locura eso yo me quedo loco Martín mi señora me dijo no vaya que me hagas loco pero me gusta lo que estoy haciendo ¿verdad? fíjense lo que es 85% arena en el departamento de San Pedro señores no es dice que con datos con información con criterio mira lo que es mira vos la planta 6410 la vaina desde el suelo hasta arriba no es lindo esto es una cosa real señores yo no lo estoy viniendo a inventar cuento con manejo se hace eso fácil fíjense lo que yo tengo 1 metro 70 mira por donde estaba la zona ah y después le digo yo al señor ahí que le trabajamos miramos tu vecino ese malo como el que no nos contrató a nosotros ese es su manejo ¿verdad? soy malo ¿verdad? no no soy malo no me contrató ¿verdad? cobro caro también cobro un poco lo ideal y les digo señores no les voy a decir quién es esa foto ahí es uno de los tipos que se cree último bolacha para coche él dice que es el megaproductor no es así y nosotros le demostramos y le mostré la foto y el dueño de la propia bien bien bueno voy a ir mostrándole otras cosas alma ahí también señores yo le pregunto yo a quien llegué acá en Santa Rita le pedí ahí a Roberto Roberto tiene autorización del dueño para mostrar no es que quiero mostrar lo que se está haciendo mal al contrario se está tratando de hacer lo que se tiene que hacer y yo me fui y le dije a Roberto conseguíme un técnico de la cooperativa yo quiero irme a evaluar una parcela por acá cerca que sea representativa de la zona de Santa Rita ¿ok? me fui junto al señor este se llama José Nelson Lideira de Santa Rita ayer a la tarde le agradezco también a la ingeniera que se fueron conmigo me llevaron suerte que no era tan lejos y no me perdí ahí le fui yo con mi penetrómetro tengo un penetrómetro este es como mi yo le quiero más a mi penetrómetro que a mi señora pero a usted no más le voy a decir ahí hicimos la evaluación me explicó el manejo este es un una variedad donde el señor tenía el antiguo cultivo era un maíz que era planta entera evidentemente compactó todo y le metió un escarificado subsoló a cuántos centímetros le dije 25 ¿por qué 25 ahí? porque no me supo explicar yo creo que no evaluó le metió alguien le dijo viste que entre los colegas amigos sin de merecerle a nadie hay gente que es primo hermano de superman que con su rayo X acá está compactado falta fósforo falta potasio este es este es tu remedio así oye ¿verdad? ahí hicimos la evaluación ¿verdad? donde donde revolvió el suelo hace poco fíjense los niveles de compactación a los 22 centímetros llegó a 3.900 a los 9 centímetros ya se fue a 2.100 ¿qué que decía? hay una capa de arado señores ahí está la respuesta ahí está la respuesta a lo que le dije hace 30 años yo no sé el manejo del señor pues alguien le está pasando la factura tipo la azúcar está linda si me dicen que le dije ¿cuál es tu expectativa de rendimiento Martín? me dijo 3.000 a 3.500 está bien pero no para mí no es lo suficiente fíjense mira el sistema regular hacia el norte uno hacia el sur otro de extremo a extremo no pasa 10 centímetros hay una capa de arado terrible señores este es acá de Santa Rita ¿verdad? y el tipo está contento pero mira un poco donde donde tocó el suelo Martín con esa lluvia la vez pasada se encrostó todo y yo le dije venimos señor te voy a mostrar este se llama encrostamiento superficial y dicen ese tu problema va a ser ahora ese te va a pasar la factura porque tocaste y no supo tocar no sé no puedo yo decir que está mal Roberto no está mal Roberto me dijo no vaya que hablar mal suerte que tenemos el mismo peinado él tiene un poco acá que no sé cómo yo ya no lo que importa es las cabezas y no los cabellos dicen los pelados ¿verdad? ese es ahora lo que me llamó la atención Martín le pedí el análisis químico de eso mirad lo que es su suelo calcio tiene 5.5 magnesio 2.3 potasio 0.73 tiene oro para vender para regalar para repartir no puede ser que saque 3500 con esta fertilidad química Martín está con problema de compactación ah después nos fuimos a otra parcela al lado había una curva de nivel la que le mostré era que escarificó que mejoró y esta que no tocó mirad cómo está mucho más chico al lado Martín 10 metros de diferencia mirad lo que era y después me dijo vamos a llevar a otra parcela que tiene el 59 47 mirad por el nivel de compactación los 16 centímetros 3100 será que está comportado señores tenemos que hacer manejo el manejo tiene que ser integral no es aplicar esto tiene que ser todo mirad lo que es 3116 este es el 59 47 qué le pasó con este manejo entiendan cómo es la diferencia del manejo esto fue escarificado se sembró trigo y va a correr a trozos de trigo mirad por el trigo 120 milímetros encima de eso lógico va a estar más lindo mirad espectacular pero mirad la raíz Martín igual está compactado por eso lo que es la compactación cada manejo cada suelo cada planta va a tener una reacción diferente no va a ser igual no hay receta vos podés producir 4500 kilos con una compactación de 0 a 15 de 3000 pero cómo está distribuido tu poro cómo está el contenido de materia orgánica cuál es el manejo que le diste o era esa tu novia antigua que le pusiste en los cuernos ahí fuiste hermano ¿verdad? mirad vos estaba compactado también Martín a 16 3400 casi similares estaban el que descompactó el que descompactó con cobertura y todo igual estaban casi similares no es fácil por eso lo que hoy la gente te dice doctor y este como no hay receta señores cada caso es un caso hay que estudiar mirad vos bueno este otro caso de la zona de Curugatú le voy a ir mostrando este señor también es un productor relativamente grande nos llamó tenía problemas el suelo se estaba quedando insostenible desde el punto de vista técnico y económico le hicimos todos los estudios ahí estamos con el consultor la primera cosa que yo hago yo llevo mi penetrómetro ahí evalúo mirad y le dije al señor señor yo no voy a trabajar contigo con agricultura de precisión si vos no mejoras tu parte física porque no voy a tener respuesta mira que más yo como ingeniero como consultor les digo yo no hago más recomendaciones esa es una opinión particular no hago más recomendaciones de fertilizantes sin medir la compactación del suelo ahí hicimos mirad 23 centímetros llegó a 5 mil este es el campeón a los 14 centímetros llegó a 6 mil kilopascales señores 6 mil será que está compactado manejamos ahí le dije ¿cuál es la solución? tener que comprar un aireador un descompactador y ahí la puja para comprar le llamó a toda la empresa que vende y había unos escarificadores que tenía 5 en frente 6 atrás 4 atrás no le dije ese más barato no ¿cuál es? ese comprado ese comprado ¿por qué? no porque ese yo cargando que va a funcionar es caro 25 mil ok y ahí ahí le hice comprar y le dije probar sin fertilizantes sin nada solo probar el efecto de la escarificación y vamos a ver ¿qué pasa? ahí hizo mirad por ahí donde escarificó donde no escarificó la diferencia terrible ¿verdad? entonces señores el sistema radicular este era Andes cuando nos fuimos cuando le visitamos al inicio el área todo manchado después le hicimos las correcciones todas esas que le mostré y ahí pasando ya me están pidiendo tiempo acá y ahora su parcela está así Martín ¿será que está feo? ¿eh? ¿qué tipo se halla? mirámoslo que super lindo ¿verdad? nos fuimos de dos mil cuatrocientos dos mil dieciocho a cuatro mil cuatro cincuenta dos mil diecinueve a dos mil veinte bueno esta es una frase que me gustó del señor Sosmeyer la soja está muy linda no hace falta salir de vacaciones para ver cosas lindas en enero fue eso generalmente salimos de vacaciones en enero ahora él se quedaba mirando sus hojas la otra así ¿verdad? este es el caso de Facetti voy ahí mostrándole esto un poquito más rápido suelos con cobertura pero fíjense el nivel de compactación que tenía a los diecisiete centímetros ya se fue a siete mil kilopascales ¿verdad? este es San Pedro ya vieron ya el sistema regular de un maíz así no es fácil ¿verdad? entonces este revolvió el suelo nos fuimos mostrando pero le quiero mostrar una parte más ¿cuánto tiempo ya tengo? pues yo si me dejaba me quedo bueno esta le voy a mostrar esta parte ahí hicimos el manejo de compactación de suelo ¿verdad? con este señor él ya compró también su equipo ahí todo el equipo técnico tenía que tener se escarificó se vio se analizó todo ¿verdad? fíjense donde pasó el escarificador ni siquiera se nota así se hace la ideación del suelo no revolviendo el suelo no desestructurando el suelo porque ahí retrogradamos otra vez acá con el equipo solo para mostrarle esta es una parte a la mitad escarificamos otra parte no ¿cuál escarificamos cuál no? igual ¿verdad? descompactado no descompactado ahí le voy a mostrar la diferencia descompactado no descompactado no es fácil ahí le dije yo al operador haceme la voz caso yo quiero que pase una pasada ahí en el lugar donde no escarificamos una raya ¿para qué doctor? después te voy a mostrarle ahí este es el lugar donde pasó una sola vez se nota la diferencia ¿verdad? bueno ahí no van a notar tanto el crecimiento regular es increíble fíjense la diferencia pequeña gran diferencia en el sistema regular sin desestructurar el suelo con cobertura ojo señores hay que saber entrar con la máquina con la humedad con los contenidos manejo en síntesis hicimos la prueba ya está creció mucho más rápido donde descompactamos fíjense la diferencia en altura mismas épocas de siembra mismo fertilizante mismo tratamiento todo igual la diferencia era solo la descarificación ¿sabe cuál fue el resultado? mil kilos de soja más mil kilos mil kilos nada más nada menos dudo mucho que encuentren un producto en el mercado que le dé mil kilos de rendimiento de su suelo y si encuentran por favor véndanme ¿qué es lo que pasa en un suelo compactado? hay déficit de oxígeno en la parte aérea epinastía aumento de oxina alta producción de etileno aumento de ácido así si yo estoy más cerrado en la raíz acúmico de etileno metabolismo fermentativo ¿verdad? absorción deficiente de los nutrientes en el otro que hay ángulos normales ojo auxina normal estas son todas hormonas de crecimiento auxina de etileno metabolismo aeróbico absorción normal lógico más agua menos agua sencillo ¿verdad? no es lo fácil todo esto mira lo que es la diferencia era abismal y ese solo es manejo físico ya se hizo el manejo químico ¿verdad? y vimos esa ahí está la raya esa que les dije se nota bien donde pasó una sola pasada del descalificador y después no contento yo quería saber si realmente la absorción de los nutrientes iba a afectar la compactación hicimos análisis de tejido para ver si el fósforo estaba absorbiendo o no grata fue nuestra sorpresa donde no descompactamos fíjense el diagnóstico desequilibrio acentuado de fósforo no absorbió tanto fósforo ni magnesio ¿dónde descompactamos? desequilibrio de boro que si había fósforo ahí pero no absorbió el fósforo ¿verdad? completamente diferente bueno creo que este ya no le voy a poder mostrar ahí esta es una zona de pero le quiero mostrar así rápido aguantame este es un lugar donde empezamos el sistema normal ¿verdad? en el Villahú hicimos todos los análisis tenemos análisis químico físico y biológico ¿verdad? donde fíjense arena cerro no es tan fácil el resultado de esto al último lo que les quiero mostrar un ratito ¿verdad? hicimos los análisis de beta-licosidase profesora de arisulfatase hicimos un mix de cobertura de milleto russicensi cobertura movimos el suelo miramos calcareamos ¿qué es lo que pasó? ese es el famoso el famoso pie de arao el 26 de agosto de 2022 ¿verdad? después medimos otra vez después de eso fíjense este era el suelo de un desierto ¿verdad? después medimos toda la compactación analizamos todo el 23 de septiembre después de una lluvia de 50 milímetros se compactó 10 centímetros el perfil del suelo con la lluvia eso es lo que me decía Seba con la lluvia con la lluvia no quiere ver el problema de compactación que vamos a tener claro la lluvia es uno de los factores que compacta fíjense lo que dos aradas dos rastras después de un mes una lluvia de 50 milímetros 10 centímetros compactado ese era el panorama antes de las plantas de cobertura ¿verdad? y después le hicimos una planta de cobertura le aplicamos todo calcario todos los chiches al último ya por lo que sale esto de todo lo que hicimos era las plantas calcario corrección química física veamos lo que es el sistema radicular de las plantas de cobertura 3, 4, 5, 6 veces más de la parte aérea ¿verdad? esta es la así teníamos cárcava llegamos a corregir todas las cárcavas manejo químico físico así como le dije este es el Nihuichagú departamento de concepción la cuna LPP antes y después ¿cómo está? ¿verdad? antes y después hay gente que se va a sacar fotos vean lo que es el milleto yo no soy tan alto vean la cobertura que teníamos eso tumbamos así se prepara así se debería haber iniciado todo el sistema ¿verdad? con el tumbado paraguaya me decían ¿por qué el doctor pone la bandera paraguaya por tu camioneta? y si el LPP es el ejército del pueblo paraguayo con paraguayo se va a meter acá así de simple ¿verdad? hicimos pasar ya ya voy a entregar ya voy a pasar ya todo esto fíjense lo que es cambiar el panorama de un lugar extremadamente arenoso a este tipo de escenario con manejo con criterio ¿no? que dice ¿verdad? salimos de este panorama este panorama ¿verdad? haciendo mediciones tenemos un sensor tenemos una estación meteorológica en fin este es el perfil eso es lo que muestra la gente de la CESV ¿verdad? los campeones de la soja no tienen problema de compactación de 0 a 60 no pasa ni un megapascal y con 7000 ¿qué va a tener? ¿verdad? todo corrección siembra directa todo lo que se puedan imaginar de tecnología fíjense lo que es la parcela como quedó 85% de arena paraguay ahí el maíz afriña no nos fuimos tan bien con el maíz afriña sacamos 1500 kilos de soja pero con calidad de semilla vendimos todo con precios altísimos pudimos pagar gran parte de nuestro resultado ese si quieren ver me pueden seguir ahí en Instagram FFBC agrouniones para ver todos los detalles estoy ahí pasándole rápido pero para que ustedes vean nomás lo que no es solo teoría se puede hacer en la práctica y tener que tener equipo de gente la gente diario ahí nos acompañaba era un equipo de tremendo calidad de grano este último es lo que les quiero mostrar cosecha de grano hicimos el análisis toda la agricultura de precisión todas las recomendaciones todas hechas esta es la análisis de mapa de compactación de suelo de 0 a 10 centímetros no tuvimos problema de 0 a de 10 a 20 no hay problema de compactación de 20 a 40 no tenemos problema de compactación de 40 a 60 no tenemos problema de 40 de 0 a 60 no tenemos problema de compactación y le desafío a ustedes véanme un suelo en Paraguay que no tenga problemas de 0 a 60 yo creía yo creía que era una utopía lo que los brasileños decían vamos a construir un perfil solo ahí el profesor nos hablaba de una eminencia de Ernesto yo de libro de escuchar de escuchar yo estaba lejos de Santa María fíjense los niveles de compactación ahí están los dos de 0 a 60 centímetros no hay dice que comprueba y después el vecino miramos ahí hacíamos miramos el sistema radicular como está llegó a 40 a 45 fácilmente verá siempre monitoreando todo estructurando el suelo la compactación reduce la infiltración reduce la actividad reduce después por imagen y dividimos en zona de manejo verá hicimos la beta glicosidad y donde más beta glicosidad tenemos tenemos mejor rendimiento donde más arisulfatase tenemos tenemos mejor rendimiento verá y después hicimos análisis de nemato donde más rendimiento tuvimos era donde más teníamos nemato que decir que equilibramos biológicamente el suelo desde el punto de vista químico físico ideológico y ahora si Dios quiere decir nace el niño allá en la zona queremos sacar por lo menos 4.500 kilos para pagar las cuentas y mostrar que se puede que se debe hacer las cosas con un equipo técnico terrible bueno actualmente la agricultura sin un buen diagnóstico se tiene que tomar decisiones asesoramiento cada caso un caso señores la agricultura hoy sin diagnóstico sin datos sin acompañamiento no se puede tomar una decisión técnica asertiva pero nunca ah y para que todos nosotros podamos llegar a producir 5.000 6.000 kilos de soja el técnico el productor el investigador esto nomás tiene que saber química física biología microbiología nutrición fisiología tiene que ser psicólogo filósofo teólogo terapeuta emocional consejero sentimental tener que leer la mano al tarot tener que adivinar también el ingeniero agrónomo técnico consultor productor solo comprende la verdadera esencia de la agronomía después de trabajar con manejo y conservación de suelo esa foto es ahí de nuestra planta de cobertura en la zona norte donde nos es zona agrícola y les aseguro señores se van a acordar mucho todavía vamos a abrir un polo agrícola allá todos esos ganaderos esos que son marivaneros vamos a platar todos soja mucho obrigado gracias 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 gracias